...por lo menos en posicional, veamos, viene el paso largo, da un toque para Salve, la levanta para Ramírez, golpe de cabeza, eso hizo la quinta de atrás... ...cuál entrega para Cubilla... ...este buen marcador que dejó una excelente impresión en el partido en Lima, muy tapado Cubilla, insiste Cubilla, pero Pachané pasa... ...la partida de Cubilla, le cometió Paoli, Pachané respondió dejándole el brazo hacia atrás... ...le dedico hacia atrás para Cubilla, busca el centro, sigue hacia atrás... ...Cachito Ramírez, Cubilla, sale, le hizo un túnel a Pachané, viene el paso largo ahora para Cubilla, que está nuevamente adelantado y el equipo... ...repetitó lo mismo que vivíamos en Lima... ...apierdo, mete la parota al área, la levanta Cubilla, sale, por el centro Cubilla se le quedó... ...perico, Cubilla, avanza Cubilla sobre el centro, haciendo la trampa de los traes, escapa Cubilla... ...entraba solo, pero el árbitro está marcando... ...todo menos el trae... ...al conjunto del interés... ...cabezazo de Cubillas hacia del lado de la marca, da espacio sobre el centro, a Perico se le fue la pelota Cubilla... ...cabezazo de cubillas... ...la levanta, percuma inútilmente, pero Cubillas de Cachito Ramírez... ...entra ahora corriendo concretamente, solo Cubillas... ...pero después de línea ya había levantado el pandeín, la vaina... ...y pelota, puede pegar a otro, tira cubillas sobre el arco, tapó cejas y el balón para el córner... ...cabezazo... ...perico de adelanta por el centro, a esta sale, la levanta igualmente al borde del área... ...a Cubilla... ...está atendido, la torre al suicidio... ...el golpe, cerquear de la pelota, percuma... ...entra Cubillas por la carrera, tira el tiro para el arco, pierde el balón... ...se le queda Cachito Ramírez... ...tira este, tiene el caro para tirar, tira por el arco, la pelota de la pierna, Cubillas tira... ...cabezazo... ...cambia, se le hicieron, muy largo el pase para Cubillas... ...sin embargo, este está completamente libre... ...ha levantado el centro, recibe tirar, tira lo que salga, sacó el perfumo... ...caravitario lo trae... ...cruzado, movilizando bien en el técnico para Cubillas... ...se perdió la oportunidad del gol, Cubillas al final sobre el cuerpo... ...cabezazo y saca finalmente... ...y un pizarro... ...la levanta ahora... ...bailón, arranca bailón, el pase viene para Cubillas... ...deja este fuera, sigue penetrando al área... ...sale, seca, la pilar, tira... ...la pelota rebotó del cuerpo al arquero... ...desesperada, seca, se abre el área... ...cifla de mano, tres nombres contra dos solamente... ...la recibe Cubillas, Cachito Ramírez, por otro lado tira... ...se levanta, se le escapa la pelota al arquero... ...llega ahora entra... ...la baja... ...tobrecente Cubillas... ...y la deportiva del Perú... ...arriba Perú... ...va para escapar ahora con diez hombres... ...se ha expulsado de la torre... ...está consultando su cronómetro ya del árbitro... ...corre Cubillas en un intento de llegar a la pelota... ...está en el primer partido... 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 ...está en el primer partido...